Bien, invitamos ingeniera Tatiana, señor alcalde, vamos a realizar el corte de la cinta, dando por inaugurado este surtidor provisional en el cantón Tigüinza. Invitamos a las autoridades, señores concejales, señores miembros de la policía, señor Luis Llampis, teniente político, compañeros del GAS municipal. Tenemos también al señor Marco Chariana, presidente de Participación Ciudadana y Control Social del cantón Tigüinza, funcionarios. De esta manera también vamos a tener la presencia del vehículo del señor alcalde, que va a ser el primero en recibir el combustible luego del corte de la cinta. Tijeras, ya nunca te pongo, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.